Ya no sale mal, la culpa es del catarro Hola DJ Cheva, buenas tardes Aquí tenemos la costumbre de saludar cuando llegamos Y nos saludamos y todo eso porque no nos conocemos de nada Y no queremos dormir juntos porque ya más da calor Bienvenido El ánimo cuando duela música, sí hombre, sí, esto es lo suyo A sudarlo, a echarla por fuera Bueno, ya sabes que a veces nos salimos un poco del palo electrónico, ¿no? Y nos vamos un poco para... Bueno, para aquellas épocas Hoy los martes son de flashbacks, son música de aquellos tiempos Puede ser los 70, los 60, los 50, los 80, los 90, los 2000 Puede ser cualquier cosa Y así son este tipo de sesiones No tienen ni freno ni límite, yo tampoco Es más, vamos a cambiar hasta de tercio, imagínate ¡Gracias! ¡Gracias! Y se me ha entrado con el compás cruzado, ¿eh? Fíjate que lo venía, lo venía, lo venía, lo venía buscando Y no, ha entrado con el compás cruzado Pero entra bien, va tú, a tope Te digo que pinchar con un catarro es una verdadera M Te deja la cabeza como un bombo, ¿eh? Aquí no vendemos música ¡Gracias! 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 Todos firmes que llegó el moderado Reinkeeper, buenas tardes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí, señora! ¡Hombre! ¡Estoy verde! ¡No me dejan salir! ¡Estoy verde! Pues no la canto más porque si no se va a quedar la canción he hecho un desastre, me van a pasar hasta la multa. ¡Gracias! 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 Dejadme que me entrecega un poco también, ¿eh? ¡Suscríbete al canal!